¿Cómo están amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según estoy viendo la transmisión o la retransmisión Hoy estamos con un nuevo modelo de avión, les lo dejo con una introducción Creo que es el C-149D, un avión de 400, totalmente acrobático, que se desarrolló a partir de un B-48, a principios de la década de 1950 En la fábrica de Piaio, en Italia Así que nos dejo con esta pequeña introducción, y ahí vamos a hablar más de este modelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aeropuerto de Puerto Williams, ahí vamos a mostrar un poco lo que es este modelo Ahí con un modelo alemán Bueno, aquí comentamos que el vuelo inaugural fue el 19 de junio de 1953 Y la Fuerza Alemana eligió a este avión como entrenador por delante del B-Craft 734 Menter Principalmente por su gran cabina Y también sirvió como avión de enlace para la Fuerza Alemana Vamos a irnos a la cabina Vamos a irnos a la cabina Vamos con motores en marcha Y esto es para nuestro vuelo De prueba de este avión Ahí estamos Ahí estamos Como comentaba Estamos en nuestra cabina bastante Bien la textura Vamos a cerrar nuestra Y vamos a asegurar acá También tenemos este detalle acá Con el cual podemos Cerrar las ventanas Abrirle Algo de plato también Listo para nuestro vuelo de pruebas De puerto Williams Vamos a dirigir a Ushuaia Sacamos Parking break Iniciamos nuestro Nuestra salida Vamos a ver un poco Estoy viendo ahí por el chat Estoy con una pura Una pura visión Ahí estamos Un segundo Ahí estamos Ok Ahora continuo Saluda ahí a nuestro amigo Samuel Ahí que nos está Siguiendo a través De la transmisión Ahí para los que se están Incorporando Estamos con Un nuevo modelo Adquirido El P149 Saluda A Renato Ahí también Que nos sigue en el chat Un vuelo De pruebas De avión Desde Puerto Williams A Ushuaia Estamos iniciando Nuestro Rodaje Para entrar En la pista Verificamos que No venga nadie Pista despejada Aeródromo de Fuerte 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 Soñar Roto Estamos listos para este avión lo conseguimos a través de una página que las voy a dejar en el término de la transmisión la vamos a dejar escrita alrededor de unos 24 dólares más o menos con bastante detalle como ahí estamos viendo es solamente un vuelo para probar cómo se comporta y ya más adelante vamos a hacer un rollo más completo de puestas en marcha y todo eso vamos al despegue full potencia y nos vamos con todo el flaco morro arriba tren arriba y continuamos el ascenso flap up ahí tenemos nuestro plan de vuelo como decíamos desde williams a usuaya fue lo breve ahí de pruebas momento bastante bastante cómodo lo que es el avión respondiéndole ahí a samuel f5 yo creo que todavía está en desarrollo ya todavía falta el tema de los de los gauges ya estén clickeable solamente está lo que son los movimientos de los de los gauges y todo pero todavía no está clickeable en desarrollo yo creo que ya ojalá que los primeros meses de el próximo año y los desarrolladores lo puedan meter un poquito de mano y ese modelo está bastante bueno pero queríamos probar este avión que nos pareció interesante está súper bien bien hecho ya todo bastante funcional fue nuestro primer vuelo voy a llamarlo así oficial lo queríamos compartir con ustedes haciendo ahí el plan de vuelo ahí aprovechamos a saludar a toda la gente que nos está mirando en directo o en la retransmisión y como siempre Rumble Games mostrando ahí vuelos por la Patagonia y el resto de Chile con este comienzo acá en esta portilla estamos en un P 149D desarrolladores de Ad Simulation tengo entendido que son no sé si lo dije bien pero ellos son los que desarrollaron este este modelo y para aquellos que quieran saber dónde conseguimos este modelo lo vamos a dejar ahí el enlace al final de la transmisión vuelo desde Puerto Williams a Ushuaia vamos a dejar que se estabilice un poco esto vamos a mostrar vamos a mostrar esto tiene harto textura porque nosotros elegimos esta esta textura como más clásico vamos a estar hablando un poco ahí con el video introductorio bastante estable como se ve en esta oportunidad mostrando esta maravilla, muy buena la bien, muy bueno, nada que decir muy bien estuvimos hace un par de días probando lo que es la realidad virtual nada que decir, lo que sí ya después de un rato ya empieza un poco a molestar lo que es la montura de los lentes, pero es una experiencia bastante real, muy buena voy retomando los vuelos tradicionales de nosotros, pero mostrando este avión se me cayó a mi para que pueda leer su mensaje que pase a llevar un poquito pegado a ver que retome esto ahí sí ahí saludamos a todos nuestros amigos del chat, ahí a Fabiano, a Samuel, a Renata, ahí que nos estuvo, nos está viendo porque toda aquella gente que nos sigue las transmisiones como siempre es un amigo el Raman Game con sus vuelos de rutina unas dos veces a la semana estamos tratando de hacer nuestras transmisiones un poco más de trayecto más menos bueno les puedo comentar que este avión el pello hicieron entre 250 y 325 aviones ya los cuales fueron asamblados en alemania y a partir de entonces el certificado de tipo se vendió como fuck gulf el nombre que le dio alemania a toda la línea de su producción y desde esa época se construyeron 190 para el ejército alemán el cual como mencionaba ya las placas de datos de la fuck gulf incluso algunos motores habían sido construidos por la pmb en baviera la producción total fue 280 aviones la mayoría de ellos eran militares pero en algunos tiempos fueron de clientes privados que compró cinco y ahí le colocó el nombre de piki y piki no sé cómo se menciona ahí pero alemania sabe de italia perdón algunos también de estos fueron distribuidos en uganda diferentes fuerzas aéreas en otros países y el último p 149 de fue el empleado de la fuerza aérea alemana el 31 de marzo de 1990 en el cual ahí se le hizo un trabajo de pintura especial de colores alemanes y otros colores que continuamos nuestro vuelo que nos queda relativamente poco vamos a subir un poco al nivel de vuelo a ver con bastante calmo por donde vamos ahí simulamos un vuelo totalmente tranquilo de prueba no la vamos a exigir más bueno ahí está bien no se olviden que nuestro canal de youtube está activo para aquellos que se quieran suscribir siempre ahí colocamos material obviamente hacemos las retransmisiones o colocamos algún video algún review y cosas que vamos explicando que vamos descubriendo cada día ahí para aquellos que también se quieren incorporar en la realidad virtual nos pueden preguntar igual como se hace que el ente más o menos ocupar y la presa que hemos tenido nosotros se la podemos transmitir a ustedes igual estamos próximo a la puerta de destino 23 millas el track de esta oportunidad ahí nos mantenemos a los 2.500 2.000 o 2.500 pies más o menos aquí tenemos más o menos más o menos a la vista ya lo que es el aeropuerto la proximidad es del aeropuerto de Ushuaia y vamos a tratar de mostrarlos un poquito más en detalle una vez que aterricemos no te olvides ahí de si te gusta este tipo de video darle like y compartir y activar ahí la campanita de notificaciones para que sepan ustedes cada vez que nosotros realicemos un vuelo por diferentes lugares de Chile por ahora ahí vamos a hacer igual otros lugares aprovechamos y saludar también a los nuevos seguidores que están acompañándonos de diferentes lugares de Latinoamérica amigos de México amigos de Argentina amigos acá de Chile también ahí se agradece la buena banda y apoyar el canal da poquito creciendo da poquito lento pero seguro dicen por ahí vamos a mostrar un poco la vista completa detrás como se vería ahí como piloto tenemos una vista para mostrar la cabina bastante bien bien hecho esto ahí está el aeropuerto de Ushuaia volvemos al lugar del piloto y ahí nos vamos a preparar para nuestro descenso vamos a poner un punto de flap voy preparándolo ahí para nuestro descenso ahí vamos a 50% de potencia de potencia estamos casi lineados ahí al cabezal de la pista para iniciar nuestro viaje por derecha para aproximación final otro punto de flap landing gear down vamos a ver vamos a ver continuamos descendiendo con 1700 pies y el descenso tenemos nuestras 5 nuestro aeropuerto de destino vamos a ver pulfra 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 nuestro primer aterrizaje ahí con este modelo P-149D ahí salió de paquete ahí probándolo con ustedes esta maravilla ahí de un clásico de la aviación aquí tenemos al frente la pista a ver como vemos la vista lo vamos descendiendo y manteniendo aliándonos con la avizal de la pista tenemos al frente del aeropuerto de Ushuaia bastante sereno el avión por llamarlo así vamos a ver como nos va en nuestro aterrizaje levantando un poco el morro estamos próximos ya aquí está 07 vamos a poner este tenso en tierra en nuestro aterrizaje bastante suave el aterrizaje aquí bastante bastante bien con el uno muy forzado vamos a subir nuestro flap vamos a girar para ir en retorno al aeropuerto y abandonar la pista estamos en Ushuaia estacionando rodaje para llegar a estacionamiento ahí en el aeropuerto como se puede ver Ushuaia igual es un aeropuerto que nosotros instalamos desarrolla el tercero es nuestro amigo de simulación extrema quienes lograron este aeropuerto vamos a aprovechar también de una vez que lleguemos mostrar un poco cómo está este aeropuerto los detalles de desarrollo ahí si también les interesa adquirir estos aeropuertos de tercero nuestro amigo de simulación extrema hicieron este gran trabajo ahí aprovechamos también de mandarle salud tenemos la bandera argentina bastante real ahí como nos comenta nuestro amigo Fabiano que conoce ahí el aeropuerto nos dice que está bastante bastante real esto voy a mostrar más en detalle una vez que pasionemos por acá vamos a ver mirar dónde nos están esperando acá ah ya ahí hay que tirar ahí mirar como no acción aeronobal de usoy ahí hay dos aeropuertos entendido que están uno al lado del otro estamos con un aeropuerto internacional ahí a ver si estoy bien lo que digo en dos aeropuertos simultáneos vamos a hacer nuestro viraje vamos a estacionar por aquí dando las instrucciones ok ahí estamos en novedad un estaterizaje paramos los motores aeropuertos seguramos aeropuertos un poco de aire y eso chicos sin novedad los aeropuertos pero bastante breve de prueba en realidad a ver vamos a colocar los ceros por acá 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 está es que vamos a recorrer un poquito este aeropuerto para enseñarles cómo cómo está dame un segundo algo fondo ahí para mostrar nos echamos ahí de salud a todos los amigos que no acompañarnos en este breve vuelo no se olviden ahí de darle like y compartir nuestros directos y activar la campanita ahí si te gustan este tipo de vuelos vamos a mostrar un poco acá lo que es el aeropuerto en realidad vamos a colocar un poquito de música para amenizar el ambiente algo suave y bueno vamos a ver cómo está esto que está nuestro bien que nos acompaña el día de hoy así es gracias ahí marcelo toleo por tus comentarios ahí pensé que que bueno hay que se pueda volar y aprender genial si esto va cada vez mejor cada vez mejor espero ahí que se esté escuchando bien ahí me pueden ir comentando vamos a ver el aeropuerto ahí estamos mostrando ahora lo que es el aeropuerto de Ushuaia ahí Ushuaia por terceros nos vamos a ver un poco estamos mostrando el aeropuerto el aeropuerto de Ushuaia ahí como pueden ver todo esto es desarrolladores de terceros aeropuerto internacional de Ushuaia ahí a posterior se encuentra la estación aeronaval eso es lo que estaba ahí confundido ahí están los dos aeropuertos relativamente cerca ahí como podemos ver vamos para allá avanzando lentamente voy a mostrar un poquito cómo está este aeropuerto bastante detalle ahí para la gente que lo conoce yo la persona no la conozco si es sobrevolado por acá cuando he ido a Puerto William ya pero la gente ahí por ejemplo Fabiano que es uno de nuestros fieles seguidores ha tenido la oportunidad de conocerlo y me dice que es igual 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 hay una tremendo trabajo ahí una tremenda pega por el trabajo de nuestros amigos de simulaciones extremas quienes simularon todo este aeropuerto ahí como podemos ver también en algunas embarcaciones y todo aquello que me imagino que debe contener este aeropuerto hasta la llegada a los vuelos internacionales ahí estamos nosotros vamos a ir nuestro B-149D estacionado para quienes se estén incorporando y aquellos que estén viendo la transmisión hicimos un vuelo desde Puerto Williams a Ushuaia vuelo de prueba en ese avión clásico P-149 nos vamos a saludar a todos nuestros amigos que nos siguen en el chat y también en la transmisión ahí se agradece la buena onda contestando un poquito ahí estoy viendo los chats generalmente estoy volando más visual más que instrumental a medida hay que ir mostrando generalmente vuelo ahí con con Cristian que no logramos con esta idea pero por el general yo lo acompaño en los vuelos estamos con vuelos BFR podemos ver bastante detalles ahí hay instalaciones más al control de incendio ahí el 6 continuamos con las vistas esto vio tan rápido en realidad que he tenido poco tiempo por decirlo así de poder meterme más en lo que son vuelos instrumentales hay algo que tengo ahí pendiente ya me voy a partir con aviones que me quedan fácil ahí para poder explicarlo después vamos a poner un poquito de mano ahí al bueno de hecho estuve viendo lo que es el R-1000 1000 ya y bastante bastante bueno ahí la experiencia igual así es que eso amigos yo por mi parte me voy despidiendo solamente hoy día quería mostrarles la maravilla ahí de avión y aeropuerto ya un pack dos en uno lo tenía pendiente hace un par de días y como siempre se agradece la buena compañía y la buena onda de todos aquellos que nos acompañan en nuestros vuelos a través de nuestro canal fanpage rambal game no se olviden de suscribirse a youtube compartir y activar las notificaciones así que por mi parte me despido con esta hermosa vista y será hasta la próxima que estén muy bien chicos chao chao que tengan una excelente semana se me cuidan bye bye chao 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 chao